¿Qué le pedimos al Hospital Militar? ¡Justicia! Falleció tras someterse a una cesárea. Familiares de la Suboficial de Tercera del Ejército, Raquel Huamán Navarro, denuncian al Hospital Regional de Arequipa por la serie de negligencias que aseguran llevaron a Raquel a la muerte. Cualquiera se puede morir. Yo, después que ha pasado esto, me han dicho que no es la primera vez. Porque yo si hubiera sabido que había pasado varias negligencias, no lo hubiera metido nunca al hospital. La Suboficial de 33 años ingresó al Hospital Militar el pasado 19 de diciembre y fue dada de alta al día siguiente, pese a que el tiempo de permanencia en un hospital tras una cesárea es de mínimo tres días. Su bebé también salió del hospital, pese a presentar ictericia o color amarillento en la piel, por lo que debió ser sometido a fototerapia en una cámara especial por algunos días, según denuncian. Aquejada por fuertes dolores, acudió a sus controles, pero según dicen, solo le dieron pastillas para el dolor. Fue llevada de emergencia por una incontrolable hemorragia, pero lejos de atenderla, aseguran, le ordenaron hacerse una ecografía en otro hospital. Ella no tiene por qué estar movilizando hacia de un lado a otro si está con todo el sangrado. Al contrario, ella ha debido quedarse hospitalizada en ese momento para poder estabilizarla. La suboficial falleció esa madrugada, y aunque en 15 días recién le entregarán los resultados de la necropsia a la familia, en la morgue ya les adelantaron, según dicen, que su muerte se debió a una infección producto de una herida abierta dejada tras la cesárea. Intentamos obtener una respuesta del hospital militar de Arequipa, pero no nos dieron ninguna información. Raquel deja una hija de 16 años y un pequeño con menos de un mes de nacido. Su familia exige que el ejército asuma su responsabilidad y les otorgue, además de una indemnización, la pensión por orfandad que le correspondería a los menores.